A las orillas del mar Anclada a mis esperanzas Que vuelva la dama blanca Que salió en sus andanzas Que ya se lleva el amor El amor de mis entrañas Creciendo fue en la tierra Perdiendo sepa en las aguas Creciendo fue en la tierra Perdiendo sepa en las aguas Ay, dama blanca Ay, dama blanca Ay, dama blanca Que vuelve el alma Ay, dama blanca Ay, dama blanca Ay, dama blanca Que vuelve el alma Otro viento se peinará Ay, dama blanca De quien es mi alma Mi alma Las luces de cada puerto Acortarán la mañana Desde los saltos de pancho Agitándose mi alma Mirando al horizonte Que asomelada Que asomelada dama blanca Mirando al horizonte Que asomelada dama blanca Ay, dama blanca Ay, dama blanca Ay, dama blanca Se vuelve el alma Ay, dama blanca Ay, dama blanca Ay, dama blanca Se vuelve el alma Después de tan larga espera La blanca La blanca regresa al fin Y en la popa de la nave Diviso a mí Quiero vivir Mi corazón incansable A las orillas del bueye Con mi pañuelo en alto Reciba a mí Gran ausente Con mi pañuelo en alto Reciba a mí Gran ausente Ay, dama blanca Ay, dama blanca Ay, dama blanca Se vuelve el alma Ay, dama blanca Ay, dama blanca Ay, dama blanca Al fin alegras mi alma Ay, dama blanca Ay, dama blanca